Atención a estas imágenes, los vecinos de la notaría 76 denuncian con estos videos que este supuestamente es el pistolero que disparó contra el notario José Francisco Barona Ortiz. En las imágenes se ve que el encapuchado corre mientras testigos están asombrados tras oír la balacera. Y es que este caso del notario Barona Ortiz tiene varios elementos que inquietan a los investigadores. El hermano del funcionario también fue asesinado en la misma acera del barrio Normandía. La familia Barona Ortiz ha tenido que enfrentar dos homicidios este año. El primero fue en el mes de marzo, cuando un sicario se acercó a la oficina de Andrés Felipe Barona Ortiz. El pistolero iba con un arma con silenciador. Barona Ortiz murió por ataque. Y anoche en esta acera del barrio Normandía, un sicario a José Francisco Barona Ortiz, el notario 76 de Bogotá. En la misma cuadra donde hace dos meses asesinaron a su hermano. El notario 76 caminaba a las 7 y 58 de la noche por esta calle del barrio Normandía, sin notar que un hombre lo seguía. En este video que conoció RTBC Noticias, se observa como un hombre sale corriendo hacia la calle 51 con Boyacá, luego de cometer el delito, viste de negro con una capota en su saco y con un arma de fuego en sus manos. Todo ocurre justo cuando pasaba, frente a un bar, muy cerca de la notaría. En toda la mitad de la ciclovía, el sicario lo atacó a tiros. Persona de 55 años, quien se desempeñaba como notario 76 de esta ciudad capital. Es importante mencionar que la investigación ha sido asumida por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades analizan este video y posiblemente otras grabaciones de los negocios cercanos. También se trata de esclarecer si hay vínculos entre los asesinatos de los hermanos. Se ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de este lamentable hecho. En diálogo con la familia del notario, aseguraron que después del caso de Andrés Ortiz, pidieron protección y la respuesta fue nula. Gracias por ver el video.